Bueno, mirad, ¿eh? Pescaíto frito, merlucilla frita con tomate y sin tomate. Mirad que rica. Ahora me voy a comer yo una poquita. Bueno, vamos a hacer tomate frito, casero, ¿eh? Tomate frito casero. ¿Para qué? Para que vamos a hacer pescaíto. Bueno, aquí estoy ya con unas papas de marocollo, con las piñatas y aquí vamos a coger. Yo no le voy a hacer tomatillo, quiero hacer más tomate. Por eso mismo vamos. Voy a hacerme una montana para que la veáis. Se me la voy a hacer en el microondas. O sea, que toma la crema rara, vamos a manejar. O sea, después de lo paro que valen los tomate, mira. Después de lo paro que valen los tomate, mira. Estos dos no. Este ya está muy feo. Lo vamos a dejar porque está más duro, mira. Vamos. Esto lo vamos a hacer. Ya va a irse más cansada. Vamos a dar a ver si quiera más. Este está cansado. Bien. 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 Estos son los tomate. Estos son los tomate. Estos son los tomate. Ahí. Y estos cometen por la mañana. Ahí va. Y estos tomate. Ay, tenemos allí el aguacate. Estos son los huevos. Estos son los chiquitillos. A ver si me salen con los otros que compré. Estaban buenísimos, mirad. Estos son los chiquitillos. Lo están, vamos, que el que se lo tiras a uno lo vean mucho. Lo tiras a uno, vamos. ¡Ay! Mirad, mirad que se ha regalado. El visto para arriba. El visto para arriba, vamos. Le pone suor en la mía. Es una señora con las bolsas. Es que estas bolsas no se ven no sé cuánto. Y yo me pregunto que si era la señora, las otras bolsas, las otras que venden son mejores que estas. Porque te dicen que son para cogelar o son para... Estas también son para reciclar. Al menos te dicen esto. Y si son para reciclar, no tienen que ser ni mala. Pues yo la revisto. Porque ya va malo. Es que no hay ya malo. 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 Ahora te vas a preocupar. Pues yo pongo. Estas son las bolsas. Estas chiquitas de los chupes. Y las aprovecho. Para los cogelar. Voy a gastar yo dinero aparte. Cuando son las mismas bolsas. Lo que pasa es que... Te dicen que no las vas a utilizar. Esta es la recicla. Claro. Para que te gastes más dinero. Estas somos tontos o que? Pues es para que... Te gastes más dinero. Pero las cosas son todas lo mismo. Estas no están con lo mismo. Y estas son de reciclar. Las que yo uso son de la vela reciclada. Ya dejadlo ya. Listo. Para cuando vaya a quitar la olla. Ahora. Uy. ¿Aquí me llevo yo? Este es el de los picotazos. Vamos a ver lo que está. Lo de los picotazos por aquí. Vamos a ver. Ah, pues no tiene nada por dentro. Ah, pues sí que tiene. Esta niña no tiene. Perdón. Este no tiene nada. Claro que tiene. Mira. Ahí. Fuera. Un picotazo. Vamos a ver a este. Este parece que tiene la curva. La niña la curva adentro. Mirad. Mirad. Parece que tenía la niña la curva adentro. Ahora. Para adentro va también. Ahí. Vamos a taparlo. Y a batirlo. Ya dejo preparado. Esto. Lo del tomatecito. Ahí. Lo del tomatecito. Lo del tomatecito. porque con lo corto no se está muy grande y me diste la de los pymes que lo vamos que la va a caer la mini pymes no, es la batidora es este y la va a caer es la niña tiene aquí mosteado un trocito de estas especies amarillas que está quedado ahí vamos y no se distante ni vamos vamos y no se distante ni vamos a caer y no se distante ni vamos a caer y medio, medio no se distante ni lo dejo ahí y me iró y me voy a mostrar a mí Calditos, calditos, calditos calditos me voy a engañar que ahora me enseña mi caldito y me voy a y me voy a pegar el caldito se me ha quedado muy bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un poquito para el tomate dejo un poquito para mi marido con estos frititos se lo comen seguro, se lo comerá a través de estos con las patacillas en los bollos y en los drogos pues, para que quiera con el caldito con mi hija con el caldito vamos a bajar el fuego vamos a coger un plato y echamos la harina ahí, mirad que merluza más fresquita y más buena pues esta va a congelar me pasa que yo la compro y esta tenía muy buena pinta y compré dos y digo, mira, ya tengo pan para hacer lo que quiera vamos vamos a abrir una chiquita de... pues ya no tengo yo la más chiquita de harina ya tengo que estar comprando harina como pegan esto de la harina chiquillos pues vamos a hacer una rajadita ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la tijera? ¿eh? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay! ¡El tomate! ¡Qué paliza llevo de cocina! ¡Ay! Tomate, tomate harina, harina ¡Uh! mucha harina hecha hoy bueno voy pasando salud salud, salud, salud vamos a ver dónde está la bolsita esta que tenía aquí la vamos a hacer aquí en esta bolsa ¿veis? le meto aquí la harina ay el no ya te la ato si se puede acá jim jim voy a apagar esto una mijilla se me está poniendo el fuego a 100 por hora ay, acá ay, para que no se me rame así no se me rame ay ojo jim voy a apagar el fuego voy a apagar esto y voy a mover ahora el tomate ay ay mucho uff ha salido disparado ahí pescadito pescadito que bueno está el pescadillo ¿eh? que bueno está el pescadillo frito ahora cojo yo uno para el uy, pero me encanta como se llena toda harina está muy rico el pescado pero como se llena toda harina acá no lo metas en una bolsa así pero es que no ahí vamos ahí ¿eh? mirá mirá qué rico y otro ¿eh? qué rico jajaja pescadito, pescadito con tomate y sin tomate como se ponen las cabezas con el tiempo aquí solo porque se pone la cabeza igual que el tiempo igual que el tiempo se te pone la cabeza está está semagueado para que coja pero bueno no pasa nada voy a echarlo en el mismo plato y y y y y y y Y el aceitecillo, cuando es aceitecillo, bueno, muy bien que huele todo frito, ¿eh? Cuando es aceitecillo, bueno, muy bien que huele, ¿eh? Y el aceitecillo, bueno, muy bien que huele todo frito, bueno, muy bien que huele todo frito, ¿Veis? No tiene más, así se fríe, ¿Veis? El paquillas se fríe, 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 ya, voy a tomarle un gallo escurrito, preparar, para nuestro pescadillo. Me gusta que esté doradito, ¿eh? Yo me gusta que esté blanquito, no, me gusta que esté blanquito. Y me voy a tomar, aquí voy a ver. ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? No me he acordado y le trae el matillo. Si, a ti, a ti. ¿Qué miradito? Ven aquí. Para traerlo con ahí. Aquí no tengo mis labellos. ¿Qué miradito? Le queda a mí, no me voy a ver. ¿Veis? A mi hija, pese a mi hija lo que me encantan los mosquillos. ¿Se la hago o se no la hago? Ya ido, ya están todos Ahí está, ya está. ¡Sí, mira! ¡Ay, mario de esta rotaica! ¡Rotaica que...que viene y está bien! Pescaíto frito con tomate Bueno, pues cuando tenga todo el pescaíto frito Os lo encendo, ¿vale? Chau, chau Un aztecito Mmm Mmm ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? Vamos a dejar de ir a sentir Mmm Mmm ¿Está muy bueno? ¡Suscríbete al canal! Mmm Está muy bueno Mmm ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, mira, ya te gustaba. ¡Oh, bueno! Ahí. Ahí, ahí. Este por aquí y la cabeza por aquí. ¡Mmm! ¡Poderoso! ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno! ¡Mmm! 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 Esto ya va a empezar de parar. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Mira. ¡Oh, oh, oh! ¿Mmm? ¡Mira! ¿Ves? ¡Qué plato de pescadito! De Melusilla frita. ¿Ven! a de echar un poquito, lo voy a apartar y el otro va a poner tomate, sabrá. Bueno mirad, ahí está, nuestro pescadito también frito, veis, ahí con tomate, aquí frito apartado, a quien le gusta, sin tomate, vale, a ver para que lo veáis, ahí, hay que poner ahí, es posición automática bloqueada, bueno, hasta luego, y esto que es, mirad, ves que rico, ahí, con su tomate y sin tomate.